Rico y fácil, así de sencillo. Un vaso de agua, agregamos dos cucharadas de batido Herbalife, dos cubos de hielo y alicuado. Yo lo tomo porque es la mejor manera de iniciar la mañana. ¿Y tú? Porque es una buena fuente de proteína con solo 90 calorías por porción. Ideal para esas mañanas sin tiempo. Yo porque me ayuda a sentirme bien. Me da energía para dar el gran salto. Y es delicioso. ¿Y tú? ¿Ya lo probaste? Contacta a un asociado independiente o ingresa a jotomervalife.com